La alegría las puso a bailar al ritmo de la música en vivo. Se trata de las madres de familia del complejo educativo profesor Carlos Lobato de Zacatecoluca, quienes este día fueron agasajadas en el marco de la celebración del Día de la Madre. Lo hacemos en este momento, el día viernes, queriéndolas festejar por ser unas madres especiales que nos han confiado a sus hijos en nuestro centro escolar. Pero las madres no se fueron con las manos vacías. Algunas de ellas fueron premiadas por participar en la dinámica de baile y otras porque la suerte estuvo de su lado y resultaron ganadoras en las rifas. En primer lugar, pues tenemos el grupo invitado del compañero Urbina, que nos está deleitando con una música a la época de nuestras madrecitas. Tenemos cuatro puntos para la rifa de obsequios. En los grados también ya se realizaron rifas. Cada grado le va a obsequiar a una madre y se van a rifar alrededor de 150 obsequios. Parte del agasajo era complementado con la alimentación, pues la institución educativa entregó a cada una de las asistentes un refrigerio que degustaron en un ambiente de convivencia. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.